Muy buenas chiquitines, vívidos a este nuevo vídeo, vívidos a Cool of the Land, otra vez, vale, estoy aquí en la sexta que lo tengo todo desbloqueado, o sea, al máximo todo, le tengo a máximo esto, lo de los sermones también, al máximo con todo desbloqueado, todo, todo está desbloqueado, para así no tener que seguir con lo mismo, con lo mismo, está todo, totalmente todo desbloqueado, te enseño, te enseño cosas, todo esto desbloqueado Todo, vale, todo, lo de la fe también, también, porque he ido comprando cositas, todo lo que había en los puestos de comercio, en todos los puntos, ya sé en el pasaje peregrino, en lo de la bahía del ladrón, creo que es la otra, pero bueno, todo exceptuando la cueva de midas que te hace falta, ya no monedas, como veis que estoy obteniendo aquí, sino oro, lingotes de oro, para eso tenemos que... Dame la que es mia, damela, que me la ven, mia, damela, mia, fuera, mia, mia, vale, vamos a ver, vamos a echar aquí He encontrado bastantes cositas y interesantes En esos puestos, aparte también he encontrado Una cosa que es Voy a poner aquí Para que pongas también unas cuantas Lo que suele lo venderemos Vamos a hacer Aquí hay más Vamos a echarlas aquí Plantarlo todo, si es que da igual Da igual, plantarlo todo Está lo mismo El tema es que, mirad, también he puesto este Que es este de aquí Vertibre es un caracol Que he conseguido unos nuevos adeptos Y eso, ya consigo lo que son Moneditas Me gustaría subir esto de nivel Echarle un poquito de esto para que haga un aumento más Esto lo he puesto aquí También he mejorado las monedas Sí, ya lo que es esto De las monedas El oro ya no es problema Ya a este nivel Que ya está en, digamos, con todo al máximo Ya no es ningún problema Obtiene lo que quieras A patada Obtiene las cosas ya Vale, esto es oro No sé lo que tengo puesto aquí Sí, oro Esto aquí voy a poner más oro Ya tengo 600 típicos monedas Típico monedas Muy aburrada Vale, vamos a entrar aquí Aquí lo que te dan ahora son corazones azules Cada vez que haces un sermón Te dan un corazón azul Más aparte, si como Que ya he comido, por supuesto Te dan otro ¿Vale? Vale Voy a coger otro bellocino Aunque este está muy guapo Este está muy bien Voy a coger otro bellocino Voy a ponerme este Este no tiene ningún efecto Vale Creo que con esto tenemos suficiente Aquí tenemos a uno Vale, tengo este también en forma de estrella Uff Ahora Vale, está bastante bien Tengo también otro por aquí No sé dónde está el otro Ah, este es el elefantito Este también lo tengo por aquí Vale, aquí tengo Esto que es un caracol Que está muy chulo Puedo poner la concha como tú quieras ¿Vale? Yo la he puesto así en espiral Pero puedo poner la que quieras ¿Qué más? Dame esto de aquí Voy a ir a hablar con Sozo Porque aquí también tengo la estatua terminada O sea, cuando llegas a este punto Puedes hacer la estatua esta Y lo que quieras ya prácticamente Más cositas Tengo que enseñaros A ver Vale, esto de aquí Que es la plaza Aquí voy a poner la última estatua Aquí en medio Esto está a nivel 2 Como veis Puedo subirle un nivel más Quiero Vamos a ver Ah, bueno También lo puedo subir a nivel Venga, vamos a ponerlo ahí también Para que lo suban de nivel Estos sean 14 Bueno, vamos a hablar con Sozo También tengo que ir a darle Las 350 monedas a este A este Aquí, ¿Vale? Y vamos a ir a Aquí A mida ya le daremos la moneda más adelante Para que está Bueno, aquí ponen más cositas Son, por eso van como Repitiendo Y mejor amigo Mi único amigo También le he volcado a otro bello sino Bueno, Sozo se une a nosotros Más a ver Esto se ha unido a tu causa Bueno, esto Vamos a comprarla ¿Vale? Compro esto Esto ya Plan coleccionismo ya Ya va a tenerlo todo desbloqueado Esto Ya es de aquí Eso Para mí Aquí Vale Ya tengo la de Anura Está todo desbloqueado Vale Esto Ah, mira Es que esta es la última que me queda No me queda Sí, sí Es la última Tengo todos los caminos también Todo desbloqueado Lo que es aquí Cartas Las cartas las he comprado todas Que también Eso Todas Hay algunas que no Por ejemplo Esta no está Supongo que va a comprar más adelante Cuántas cartas me quedan Una por aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete cartas quedan Por aquí Vale Bueno, ahora me voy aquí A ver a Midas ¿Cuántas monedas? Hasta 541 Vale Vale Esto de aquí Son lingotes ¿Vale? Son dos lingotes Dos lingotes Estos son seis Por aquí Por un lado Por aquí Son cinco Diez Cinco Y cinco O sea Aquí serían unos Veinticinco lingotes Tampoco pasa nada Es que Es que De esto Esto creo que lo transformas en oro Porque las tatuas Estas son de gente Y aquí son diez No sé dónde está Midas Realmente Agotado Agotado Aquí ya está todo agotado Y miran dónde está Había una misión Que era para Dale trescientas Tampoco A Midas Aquí Paga trescientas Tampoco A ver Infinita Paga trescientas Tampoco Bueno aquí ya nos sale esto Porque ya lo hemos Desbloqueado todo Y no nos hace falta Pues ya no sé dónde está Ah Otra cosa Aquí se desbloquea Una Una reliquia ¿Vale? Hay dos misiones Que nos dan ¿Vale? Explico cuáles son Vale Estas son las monedas Pues ya las encontramos A Midas A ver Aquí me falta darle Un ojo más Y ya está Y estaría todo completo Vamos a ver Reliquias de Kudai Aquí se consigue la reliquia de Kudai En este sitio En el santuario del ladrón Te pones aquí Buenas caballero Te pones aquí Y aquí te saldrá Hacerle cosquillas Entonces Le haces cosquillas Entonces te doy una reliquia Que es la de Kudai Vale Vamos a coger esta también Esto me está agotado Esto me está agotado Nada Y la otra Que he leído Porque lo tengo apuntado Vale Lo tengo apuntado aquí Es Creo Que es Donde está el faro Porque es de una torre La sombra Puede ser que sea el faro Puede Sí, sí Todo lo que tú digas Con esas vallas Es Coge zapatos de clowner Vale Me arrasalaba Disparas tres proyectiles Cada O cada carta Estarón Equipada Y no tienes ninguna Disparas dos proyectiles Vale Guay Pues ya la tenemos Vale Una se encuentra aquí Que es el zapato Y la otra En el santuario del labro Vale Creo que está todo Dar el objeto Aquí me ofrecería Dar el objeto Ah Queda esto De por aquí ¿No? Por esta oscura Si fuera esta oscura Que quedan tres Que son el toctel de aquí Y esta Se podía conseguir La foleta oscura Jugando O sea Hay veces que te lo dan Vale Pero yo he jugado Vaya partida Yo fuera de cámara Y Como que no Y ahora esto de aquí Que es un montón de hino Vale Pues ya está Técnicamente Lo tenemos todo La decoración De momento Bueno Queda otra cosa Que es Que otra cosa Que es Voy a irme aquí Que hay una marca en el suelo Que es para hablar con este tío Que es de noche Ah pues no No está aquí Oye Tengo que volver a sexta Acampamiento No es por nada Que no sé si Como iremos de comida A ver Se parece que vamos Todos bien Vale También voy a hacer una cosa Voy a coger Esto ya Esto si que avaricia Y no lo otro Vale Tenemos todo esto aquí He visto una cosa Muy curiosa Y es lo siguiente Si pones de estos Estos santuarios Si de estos pones un montón Los de estos van poniendo Consiguiendo en todos los santuarios ¿Vale? Van haciendo generaciones Todos los días Está bien Para conseguir recursos Pero es que prácticamente Ha llegado a este punto Que No te hace falta Podría Me ahorraría tiempo Pero yo creo que es Esto ya Así Tendríamos que hacer También casitas ¿Vale? Mira Bueno Ahí están todas las decoraciones ¿Vale? Todas Esto Que son los ladrillos Esto Que vamos a colocar uno ¿Dónde? Vamos a colocarlo Aquí Por ejemplo Uno ahí Otro aquí Pues sí Y otro Vamos a girarlo Aquí Por ejemplo Más cositas ¿Qué más hay más de bloqueado? Todo De aquí abajo Esto Está muy chulo también Esto de aquí Esto de aquí Esto ya está Porque ya he puesto una Bueno aquí Falta ya esto Que no está de momento Y Sozo Dice que está aquí Nos ha unido A mi causa Yo no lo veo Vamos a dar ese Y vamos a hacer Otra run Otra cruzada Ya está Ya está Me dan Vale Me dan eso Podemos hacer una cosa Ya que estamos Aumentamos la lealtad Me encanta Me encanta De este De este Chulo Vale Ya está Podemos irnos A ver si había Alguno más Si este Toma por si queremos Luego mandando A hacer una misión No sé si queda Uno más ¿Qué hacía falta Para hacer casitas Estas buenas Ah mira Puedo hacerlas Voy a hacer casas De estas No pero nada Aquí Y de momento Ya está De momento Tiene para hacer cositas Aquí vamos Por aquí Y se van a hacer Comidinchi Esa Esa Eso de ahí Vale Con eso Podemos empezar Y eso podemos irnos Ah me puedo llevármelo Ya Es decir Ya no hay problema Ya no hay ningún problema Con el dinero Ya a este punto Ya Es un Una cosa más Pero porque siempre me salen guantes No salen otras cosas Al principio ¿Qué pasa? Que no sé si con los guantes O qué Vampírico Vale Damelo ¿Esto qué es? Los segundos De invencibilidad Deshabilizar los proyectiles Sin fingir daño Ok Vamos a comprar Unas cuantas Estas Vale Vale Lo que me interesa Es Aquí Hombre Surruni Vale, pues jugaremos contigo más adelante. 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 Vale. 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 dirigido por las almas, aumenta 1,2 ¿qué tienes aquí? dame otra cartita luna y luna la noche, dándoles almas, al matar a un enemigo hay un 10% de probabilidad de curarte recargando, vale, deshacelo sin parar para que no te eche este, imagínate, venga, otra y otra y otra y otra no, no es problema, toma, toma y toma pues toma, y toma estoy atento de los guantes, pero es que estoy atento de los guantes, alguna cosita más estaría bastante bien tomo ay ¿Dónde? ¡Eh! 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 ¿Dónde vas? Tengo con la hierba que después me sirve para adornar y para comer también. ¡Eh! 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 ¡Aprovechad! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien, casi! ¡Toma! ¡Toma! Los huesecitos que vienen también bien Para resucitar a uno de estos Que tengamos cariño Mira Ah, es bueno, no me hace falta porque tengo un montón ¡Dierinchi! Esta daba cartas de tarot Bueno, tengo aquí esto Que te da una reliquia también Voy a irme aquí Ah mira, te da esto Que no sé lo que es Mira que me he hecho deseada de araña Vale A mí Nada Nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡No te mames! ¡Eh! Oye, ahora mismo, a mí me haría falta unas semillitas, que siempre viene bien. Aunque bueno, puedo comprarlas, no hay que comprarlas tampoco. Ven por aquí. ¡Una cartita de tarot! Yo siempre voy a ganar... ...una super cuando mates. Vale. ¡Eh! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Y por aquí qué hay? Ahora, vamos a ir para aquí arriba. ¿Una? ¿Otra? ¿Misión fallida? ¿De qué? Vale, pues nada. No sé qué misión que daba. ¿Qué hacer? Vamos a ir por aquí. ¡Eh! ¡Fa mí! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Para mí! 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 ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Por aquí! ¿Qué me das? No me interesa ninguna. ¿Una de esto? ¿O una carta? ¿Una de esto? ¿Una de esto? ¿Se me ve bien? ¿Estás con las varias o no? ¡Vente conmigo! ¡Para mí! ¡Y huesositos! ¡Que siempre vienen vindo huesos! ¡Vamos para allá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh oh 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 senses! ¡IVE! ¡Vamos! ¡Ah Duce! ¡Vamos! ah ah no 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 el movimiento aguanta esta chulo si lo pidas de cerca ah mira estos son armas a ver lo que da a ser hmm explosivo no me interesa ninguno eh quitae toma toma a ver matido de guerra lento pero letal dame matillo es una escorpión bueno lo que sea no 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 ha sido fácil realmente con esta magia esta roto este conmigo es una escorpión golpazúcar a ver es una escorpión se mira ramonachia prefiero esto que voy al lunar que así puede estar trabajando toda la noche no puede ser interesante para alguna vez Los dos que he matado por los dos que he enganchado aquí. Ahora como va la fe, la fe tiene que estar por el suelo ya. Esta es la fe, la fe está destruida. Sí, pero la cosa está un poco ahí chunga. Tengo que subir muchísimo la fe. Esto también sube la fe, ¿verdad? Sí, esto también sube la fe. Vamos a hacer este. Esta es la primera vez que se ha bajado a mí tanto, tío. Vale, parece que está un poquito más contento, pero tampoco mucho. Venga, vamos a hacer dos rituales. Vamos ahora a hacer un ritual. Fíjate por dónde que alguien se va a subir al cielo. ¿Quién va a ser? Bueno, este tiene 86 días, ha estado aquí. Venga, tú. Vale, ahora ya parece que se han calma. Han cagado dentro del templo y duro. Vamos para la cena. Vale, la comida parece que todo está medio medio bien. ¿Venga? ¿Venga, a ver qué forma tiene? Ah, mira, son todas estas. Tenemos esta, tenemos esta. Tenemos este, tenemos este, tenemos este. Vale. cuna de seda color modelo está este este de aquí y este yo que sé esto va a limpiar el calmamento cuando pase algo venga tú no sé lo voy a hacer contigo ese modelo ese venga limpiar la prepa de los vómitos si bueno cuando sea necesario venga tú encargar la granja y aquí hay otro más el eje color venga ese color me vale venerar mismo ¡Suscríbete al canal! Lo que me hace falta son semillas. ¿Como esas? ¿Como esas? Vale, perfecto. Veamos, vamos a poner aquí dos de esas semillas y esas de ahí y esas de ahí. ¿Qué ha pasado? Venga, vale, que vengo, que vengo. Vale, me interesa más seis. Vale, vale, están contentos todos. Esto de subir el nivel simplemente es, bueno, por tenerlos subidos, pero vamos. Venga, este. Otro. Pero será por dinero. Luego te hará falta mejor. Vamos a ver. Vale. Vale. Vamos a poner otro de estos aquí. También voy a poner uno de estos. Esto que dan. Una de estos producidas, pero más rápido. Es lo mismo pero más rápido. Es que tengo tres. Es que da lo mismo. Es que es suficiente. Vale. 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 Ya está A vivir A ver Vamos a ver ¿Cómo vamos de comida? Bueno, vamos a hacer un poquito más de comida Esto es el plato de carne, venga Plato de carne Este está aquí ¿Lo ves? No, ese no Vale, perfecto Con esos cuatro platitos va bien Vale Voy a hacer hasta una más de estas Para aumentar el nivel de la extra Vale, hace falta 14 de estos Tengo que esperar que terminen Y así puedo aumentar esta de nivel Ah, mira, tengo aquí uno que le he picheado Bueno, tengo dos Vamos a sacarlo Vale Vale Me da igual Vamos a hacer ritual Es que ya Voy a hacer eso A ver Vamos a resucitar uno y ya nos vamos Que bajará también un poquito La sucesión que voy a bajar 15 Pero no pasa nada Vale, perfecto Corona Corona, 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 corona Tengo este, vamos a hacerlo ¿A quién? No me interesa más Hay un montón Tengo un montón Todo esto que lo he ascendido Pero sí Hombre, este es de nivel 9 Vamos a coger este otra vez Venga, ya está Sea por dinero Vamos para allá Esto tengo 1200 Es muy salvaje Esto ya es muy salvaje Es salvajísimo No sé si puedo hacer algo con ella No, la tatua es para mirarla y esta Bueno, vamos a ver si continúa Me lo quedo Última round Acabemos con Sakura ¿Es Sakura? Creo que es Sakura, ¿no? O Samura Nada Nada Vaya por ti, loca Es hacha vampírica Para mí ¿Qué es esto? ¿Ah? Me North Me mogabaends la madre que tenía La protección La protección ¿Qué? La protección ¡W fibers! ¿Qué? No te mu Mov finished ¿Qué? ¿Qué? A todos ¿Qué? 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 A ver, voy a coger la seda que queda Y los huesecitos también Que me hacen falta Baja, baja, que te lo tengo Uy, perdón, el dado, el que no era Me llevo esto Los huesecitos, que siempre viene bien Por aquí Hay un montón de huesos aquí Parece que las estancias son diferentes Las habitaciones son diferentes unas de otras A ver, ¿qué tienes para mí? Intangible Las trampas del entorno no infligen daño ¡Opa, a mí! Quiero otra ¿Qué tienes para mí? Me decían el consumo de metrínico de fervor Suelta el córnero a rodar Esto me gusta Por aquí Oh Gracias Bueno, por aquí es la otra Sí, sí, sí Vamos para acá A ver Ya está Ya está La flor jamás se marchita Porque la de flores Esto genera devoción más rápido ¿Vale? ¿Vale? Una fuente de piedra ¿Vale? Ok, para mí Vale La seda No, 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 no no La costó Toma Toma Para mí, me voy. A ver si sigo por aquí, por esta zona. Aquí consigo una de estos. Aquí puedo conseguir una reliquia, que puede ser interesante. Por eso dime por aquí. No sé lo que dará esto. Un brazón, digo. Es un brazón rojo y gana una carta de tarot. El índice del ataque aumenta 1,25. Para mí. Esto es roto, ¿o que sí? ¿Qué te he cogido antes aquí? Ah, escolla este. Hago 6,2. Y velocidad 0,5. Esto es lo que no me gusta. Este de... A ver, sé que hace daño esto, pero el licor este no me gusta también. Quiero otra. A ver si sale otra cosita. Hostia, qué es lo que me ha dado. No sabe lo que era. ¡Ay! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Esto viene una hecha de golpe, digo. ¿Qué es eso? Ah, no, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Qué es eso? ¿Qué tienes para mí? ¿Dónde hay estos? ¿No puedo? ¿Usarlo? Bueno, me espero. Bueno, me hace daño. Es que hace 12 años, ¿eh? Vale. Seda, más seda, más seda. Seda, seda. Por aquí. ¡Ay! Por aquí. ¡No! ¡Ay! No te he visto. ¡Para mí! ¡Tú! A ver. Por hueso no más, ¿eh? Me interesa más los huesos que otra cosa. Para los rituales, sobre todo. ¡No! es el martillo loco el martillo aunque el hacha también está bastante bien porque el hacha lo que hace es que cura al portador pero el martillo está roto, me llevo el martillo, da igual, me llevo el martillo a ver que me das a el pie, pie de ogrizo, congela a todos amigas muchas gracias ¿lo rompo? ¿lo rompo? ¿lo rompo? a ver vale ¿dónde está esa que consigue? no, esta esta es la uña de la mano de Kudai esta la consigue en el pez el pez te da esto y va como un arma nueva de más nivel ¿cuál está ahí al final? 37 tengo 30 vale vale, aquí vamos para que calculan mejor los golpes entonces así así hombre en cuatro direcciones esto y parece por tres proyectiles voy a coger esta ¿cuánto hace esta daño? 8 con con 7 no hace tanto daño esta hace muchísimo más daño esta hace hace 12,5 que va a ser vigo al pasar a llegar al suelo esta hace bastante daño pero es que esta que va a dar cuatro direcciones creo que es mejor me cuesta una mejor mira, qué duda vale entonces ese golpe giratorio si lo enganchas si lo revientas vale que tienes para mí más fervor no 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 ¡Toma! ¡Mmm! ¡Qué chavo! Te veo aquí abajo. Ah, estaba esta de aquí en el password, he sido por aquí. ¡Ay! No te he visto. ¡Joder! Con tanta hierba, a ver quién es. ¡Ese ua, por qué! ¡Eh! ¿Eh? ¿Cómo te da, ya que estamos aquí? ¿Esto qué da? ¿Esto qué da piedra, gordo? Sí, da piedra. Vale. ¿Qué es esto? Cuna de seda. Farrar de araña. Ok. Me lo llevo. Último round. El final de la cruzada. El final de la cruzada. ¡Uy! ¡Toma! Otra vez la elacha, pues. Creo que me voy a llevar el elacha ahora. ¿Eh? La reciclamos. Es que tiene ataques a distancia, me gusta más. A ver, Marteo está rudo, pero... El elacha con este ataque. Así. Pues no reparte, mantigo. ¡Eh! Toma. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. No le va a nadie. ¿Cómo eso? ¿Eh? ¿Te muerdes? Te revinto. ¿A ver por aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿No le he.. ¿No le he.. ¿No le he.. ¿Ah, sí? ¿Sí? llego. Uno se me ha muerto ya. Vale. ¡El final! Aquí estoy, loca. Aquí estoy, loca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A tu casa! ¡Para mí! Tiene que ser muy, muy rápido. ¡Jeje! Se me rompe corazones. ¡Ah, queda el trato! Vale, aquí hay un... Una de seda. El último trofeo. El último trofeo que... Tenemos, a ver, una de seda... Antocha de araña. Quedan dos. Queda algo más. No. No. El hueso de efectos de aquí no llevo. Y... Como vida está. 154 enemigos. El último. El último. El último. El último. El último. ¡Suscríbete al canal! 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 este aquí mirad a Julio esta es la última vez el último pasto ¿qué es el ratau? ¿qué es el ratau? ¿qué es el ratau? ¿qué es el ratau? ¡Nos vemos! que da este como da de esto y eso y adiós lo que no sé si en la casa en la casa había otra cosa creo que hay aquí les carta inacabada acá hay otra vez no hay nadie bueno, están estos voy a jugar a matatea contigo pero es que no me apetece tú 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 me llevo la devoción vale, perfecto todo bien vamos a ver hola ¿quiere que te laves el cerebro tú mismo? veamos, vamos a ver vale por aquí vamos a ver aquí vamos a poner esto esta de aquí esta de aquí vale aquí que queda lo que quede ahí está vamos a mejorar esto un poquito antes de nada 8 de estos vale pues nada habrá que hacerlos házeme de estos házeme de esto va a ser todo ladrillo de oro vale pues esto no esto no es madera maderín necesitamos aquí ¿creen que hay nadie más que esté consagrando cosas de estas? quiero que te pongas a trabajar y consagres los materiales vamos a ver joder de la corona vale rituales que son estas no no espérate eh vale vale esto aquí tiene que estar ya la misión te quitar por aquí merma merma mira que estar aquí ah mira ahí está vale ahí está ahí está esto está todo bien sí vamos a hacer de comer a ver voy a cocinar aquí el primero para mí no sé y aquí vamos a hacer y esto es unos cuantos menos uno esto que es de pescado vale ahí de carne y esto que es uno de esos vale eso con eso sobra tenéis para comer pero bastante tiempo nos estamos quedando sin semillas me estás diciendo ah otra cosa me da me he dicho y vamos a ir a comprar perfecto a ver necesitamos también poner esto es lo de ah esto también necesario la última muerte a que que espera no se espera hola cuerpo azul que dame de esta no cuantos de esta dame un puñadito esto también un puñadito y esto también y te voy a ir a tomar viento ¿qué tenés para mí? ¿me lo llevo? ¿para que se siente mal? ¿para que se siente mal? aquí me vas a poner a C ¿eso? ¿cambia de forma? ¿es esta la forma? venga modelo yo creo que da igual vamos a poner unos este ponte la cocina anda cuerpo azul veamos también hay una cosa que he comprado que es un cartel que tú lo colocas entonces planta en esa zona lo que tú quieres que planten ¿vale? ahora te enseño cuál es la carta que no lo he enseñado al principio de nada pero lo enseño ahora mismo bueno esto tenemos bastante para empezar a ver esto está aquí mira vamos a construir esto también a ver aquí esto 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 organiza tu granja esto lo pones y entonces hay como una área donde tú puedes decir lo que quieres que planten si quieres que planten una cosa u otra para organizar los cultivos pero vamos lo malo que tiene esto que es bueno y malo pero tiene esta zona que como podéis ver esto con el jaleo que tengo yo aquí es que no sé ni dónde colocarlo no me puedo colocarlo aquí quieres así en zonas así pero bueno esto es más en plan de a lo mejor colocarlo aquí por ejemplo tener eso así que esto es en plan de reorganizarlo todo y tal pero que me da igual aunque esté a granel me da igual porque ellos van cogiendo según van esto aquí metido si solo pones unas semillas solo plantan de esa vale perfecto vale vale nada aquí están trabajando cuantos tengo de oro trece que más me queda voy a colocar mejorar quiero mejorar algo más también tengo uno no me falta falta más ah hemos dicho esto esto lo único que sirve esto es para vamos a colocarlo aquí decoración vale vamos a recordar un poquito más ahí estamos vamos vamos vale estos son catorce vale a ver a ver bueno la intimidad ya ves esto podríamos también subirlo de nivel si queremos pero bueno en fin lo vamos a dejar aquí voy a voy a ver si subo unos cuantos corazoncitos más me interesa porque para enfrentarme al último que es al que espera prefiero tener un pantate de corazones vale aunque podía ponerme el vellocino si vellocino como se dice si vellocino de color azul y tendría un montón de corazones un plato exquisito pues no sé si puedo hacer aquí platitos exquisitos no lo sé ya lo veré voy a ver si te lo puedo hacer si no puedo hacerte pues mira porque te den como tiene el lavado de cerebro me da igual en fin que lo dejamos si ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos chau